Producción es el TRTB 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba calvillo! ¡Pelo! ¡Ajá! ¡No! ¡No! ¿Agua? ¡Ahí estamos! ¡Arriba Jalisco! ¡Llega! ¡Llega! Juan Ramos, pariente Tiene médico, por favor, compa Pero como si usted se le ve a coja ¿Qué es lo que se le ve a coja? ¿Qué es lo que se le ve a coja? ¿Qué es lo que se le ve a coja? ¿Qué es lo que se le ve a coja? ¿Qué es lo que se le ve a coja? ¡Suscríbete! 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 Estados Unidos, soy el bismito ganar. Así soy de corazón, me dicen el parrandero. Mi delirio a las muchachas, mi cariño en carro nuevo. Mi negocio da pa' todo, entonces ¿cuál es el pedo? Suena la banda en el rancho, cada vez que se me antojan Los lugares de Tijuana y los nuevos Santa Rosa También donde quiera que ando, banda imperial y me toca. Saludos a toda la raza de Nayarit, que mejora el compa. Míralos, gente de Zacatecas, mi amigo. Yo soy como los tangeros, tengo una en cada ciudad. La que me quiera la quiero, la que no pues me da igual. No puedo ser de otra forma, pues así era mi papá. Tengo dinero y mujeres, amigos, por donde quiera. Me divierto el día de romántica. ¡Inferio! Música Me tuve que tercinar, acabo con los agentes, en la frente de su alarma, yo duerta y llego por el vivo, y le tuve que firmar. Música Me tuve que tercinar, acabo con los agentes, en la frente de su alarma, yo duermo por el vivo, y le tuve que firme 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 por el vivo.